Canal Encuentro está renovando su programación desde esta semana, lanza la temporada 2022. Este canal educativo está cumpliendo además 15 años, recordemos que es un canal estatal que pertenece a la Secretaría de Medios, que administra la Secretaría de Medios, y de esta semana lanzó una propuesta que combina a los clásicos con la renovación de formatos y temáticas, siempre profundizando su sentido federal, diverso, nacional y latinoamericano. Esta señal, además de contar con voces de especialistas, tendrá en la pantalla figuras reconocidas como Ana Cacopardo, Gisela Busaniche, Florencia de la B, Darío Stanreiber, Tomás Balmaceda, Lula Bertoldi, Maite Lanata y Lalo Mir, nombres realmente destacados. Los clásicos de La Señal regresarán con nuevas temporadas de Mentir a la Verdad, este programa de filosofía que conduce Darío Stanreiber, Encuentro en el Estudio con Lalo Mir, e historias de vidas con Ana Cacopardo, y Gisela Busaniche vuelve a pensar los medios con el ciclo Con Fictos en Red, y también estará presente otro clásico del canal, La Naturaleza, en principio con el ciclo Einstein del Reino Animal.